El barrio Vivero Conforme lo he dicho del chofer del remis El masculino que había quedado en el interior lo toma del cuello Y le exige la entrega de la recaudación de ese momento Y en este momento se produce un forcejeo Por el cual esta persona que se encontraba atrás del remisero Saca un arma blanca y le efectúa un corte en el sector de la rodilla Un poquito más arriba conforme lo manifestó Y bueno, tras lo cual se dan a la fuga Sin lograr la sustracción de ningún elemento Luego de esto es cuando se acerca a ponernos en conocimiento Como así también a radicar la denuncia correspondiente Se procedió a trasladarlo hasta el hospital Para realizar la curación correspondiente Donde fue examinado por el médico policial Estableciéndose que se trata de una lesión leve Así que bueno, en este marco se está realizando una causa judicial Con la intervención de la fiscalía que interviene en estos casos Y bueno, estamos trabajando también con el área judicial Para poder dilucidar cómo fue toda esta situación Y establecer quiénes habrían sido los autores ¿Se pudo dar con algún testigo tomando en cuenta que no era tan tarde en el horario? Sí, en principio no se obtuvieron relatos digamos Que orientaran la investigación Solamente tenemos la denuncia del damnificado Y bueno, ahora también como mencionaba Estamos tratando de ver a través del centro de monitoreo La posibilidad de alguna filmación que haya captado esta situación ¿La lesión es un corte de carácter superficial? ¿O afectó de alguna manera un poco más compleja? No, no, es conforme nos mencionó el médico policial Es una lesión leve que sería un corte superficial, cierto No, 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 no